Por fotos como estas, hoy sabemos que los piratas del Índico se camuflan para atacar en los pesqueros locales, se instalan en campamentos y todavía mantienen secuestrados dos buques con 60 personas. Imágenes que pertenecen al destacamento orión del Ejército del Aire, que España tiene desplegado en Djibouti. Por fotos como estas, les llaman los ojos de la Operación Atalanta. Si veo que la foto ya ha salido bien, bueno, pues entonces puedo dejar la cámara y pasar a la segunda función que tenemos en vuelo, que es una identificación temprana de si hay algo sospechoso en la fotografía que acabo de ver. A 800 metros de altura podrían ver, por ejemplo, el anillo de una persona. En sus vuelos, tres veces por semana, vigilan y fotografían a los piratas en tiempo real. En cuatro años han analizado 60.000 imágenes. Así han localizado 50 bases piratas. Los piratas estaban demasiado activos en sus campos, que son realmente casi todos conocidos. Podemos anticiparnos a sus movimientos e intentar interceptarlos antes de que salgan a la mar a cometer sus fechorías. España participa en Atalanta por mar y por aire con este avión, el P3 Orión, el único de patrulla marítima que lleva aquí en Djibouti desde el principio de la misión cuatro años. Somos unidad coordinadora de todos los aviones de patrulla marítima en la zona, puesto que somos los que más experiencia tenemos ahora mismo. Operan en una zona del tamaño de toda Europa. En los próximos días la aeronave pasará a ser la única de vigilancia marítima de la Operación Atalanta.